Red Ciudadana 96.1 Radio para los que aman la radio Bien, Ingeniero Santiago Ross, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muchas gracias, un gusto compartir acá con ustedes Bueno, la verdad que hay mucha expectativa con su presencia Uno está acostumbrado, estaba acostumbrado en los últimos años A ver un IPRODA muy activo, con barrios que se inauguraban todo el tiempo Era la foto recurrente y frecuente Y de pronto, bueno, en diciembre cambió el gobierno, cambió el país Al parecer cambió todo, y es como que todo se enfrió Y ahora estamos viendo una actividad que es muy baja Especialmente con respecto a lo que estábamos acostumbrados ¿Es muy exagerado decirte a todo parado, Ingeniero? No, nunca se paró la obra Digamos que estuvo parada por una cuestión normal durante el mes de enero Donde las empresas licencian al personal Y luego sí comenzó a reactivarse, pero no con el ritmo anterior Y eso tiene una explicación Por un lado, nosotros tenemos dos fuentes de financiación La fuente de financiación nacional Que proviene de varias fuentes Pero la principal es la Secretaría de Vivienda Y los recursos que provienen de los aportes que hace la provincia de Misiones Para básicamente financiar todo lo que sea obras de equipamiento Escuelas, comisarías, puestos de salud, etc. Bueno, la pata nacional, digamos, de nuestro financiamiento Se vio discontinuada Pero ya la teníamos discontinuada desde principios de octubre del año pasado Ya con el gobierno anterior todavía Exactamente Nosotros pasamos octubre, noviembre y diciembre sin recursos nacionales Y también tenemos que ser reconocidos Que la primer remesa de fondos Nosotros ya la recibimos la primer quincena de febrero de este año Lo que pasa que el nivel de ejecución que veníamos teniendo Durante septiembre, octubre, noviembre del año pasado Era tan grande que al interrumpirse bruscamente el financiamiento Nos quedamos con un nivel de deuda elevadísimo Con las empresas Con las empresas Nosotros a fines de febrero Teníamos acumulada una deuda del orden de los 1.200 millones de pesos Es una cifra sideral Eso por un lado Por otro lado El impacto de todo el proceso inflacionario que se produjo en nuestro país Que no es nada desconocido Eso impactó fundamentalmente en el sector empresario Que por un lado Tenía un crédito muy importante con nosotros Que no podíamos responder como correspondía Y tuvieron que acudir a la banca Con ese nivel de endeudamiento En una situación de una economía Con una inflación muy elevada Provocó lógicamente un deterioro En... Como no cobraban Tuvieron que ir a los bancos A pedir una prestada Para poder pagarle a la gente Para poder pagar... Fundamentalmente para pagar a los obreros Por otro lado La situación económica también impactó Nocivamente En nuestra provincia en particular La asimetría que tienen las economías de Argentina y Paraguay Es terrible en este momento Y si bien a la economía familiar del misionero Le conviene ir a proveerse Tanto en Paraguay como en Brasil Ese fenómeno Provoca un problema gravísimo De... Este... En la economía de la provincia Un drenaje permanente de divisas Y eso repercute En la capacidad Recaudatoria del Estado Y eso impacta lógicamente En la capacidad de financiar Este... Emprendimientos Entonces Esos dos factores O la suma de esos dos factores Son los que han impactado duramente Nosotros En el mes de diciembre Con un esfuerzo muy grande Logramos licenciar alrededor de 7.000 obreros ¿El propio de ustedes? Casi todos Eran obreros que dependían de empresas Que están vinculadas al instituto Y en este momento Hemos repuesto Alrededor de 2.600 2.800 En ese orden estamos... O sea, 4.000 4.000 y pico de obreros Que no volvieron a trabajar Que no volvieron Por lo menos Con obras del instituto Este... Que yo pienso que Están sin trabajo Básicamente Así que El impacto Ha sido muy grande Pero bueno En este momento Estamos en un proceso De franca Recomposición Lenta Este... Y con algunas Irregularidades Más que irregularidades Digamos Falta de regularidad En la disponibilidad De fondos ¿Pudieron cancelar la deuda Con las empresas? Sí, sí ¿Se le debe prácticamente plata? La deuda la tenemos Toda cancelada Este... Lo que pasa Que el sector empresario Perdió, digamos La capacidad de respuesta Por todos los... Por un lado Por el efecto Que provocó Su endeudamiento Con los sectores bancarios Este... Y la duda Porque todavía El panorama No está muy claro Este... La duda En Emprender, digamos Tareas Al ritmo Que veníamos trabajando El año pasado A esta altura Contratar gente Ponernos a trabajar Y no saben Si van a poder cobrar Y van a poder responder Básicamente Básicamente Ese es el planteo De todas maneras Nosotros Este... Todos los recursos Que disponemos Los venimos Volcando 100% A tratar de reactivar Los contratos Este... Lo que es vivienda Está funcionando Relativamente Bien Este... Así que nosotros Entendemos Que En lo que va De... Antes que termine Este año Vamos a estar Entregando viviendas Posiblemente Acá en Posadas Un grupo Importante Y en el interior También en En varias localidades Seguramente Vamos a lograr Entregar viviendas Cuando habla de Posadas Estamos hablando De Itambeguazú Sí, sí Que es el único lugar Donde estamos Trabajando Digamos Este... Con un volumen Importante Hay mucha expectativa En el interior Mucha gente Que lo está mirando En este momento Que lo está escuchando Hay no solamente Viviendas Que quedaron Sin hacerse Sino que hablamos También de Bueno Comisarías Este... Otro tipo de obras Ustedes hicieron Hacían de todo Hacían comisarías Hacían caps Hacían escuelas Nosotros tenemos El 40% De las obras De equipamiento O sea Escuelas Comisarías Que hoy Por el flujo Por la reducción Del flujo De fondos Este... Que están Semi paralizadas O algunas Están paradas Este... Entonces Digamos Que estamos Trabajando Con un stock De obras Mucho menor Al que teníamos Antes Y la idea Es A medida Que vamos Terminando Le vamos Dando de alta A las que tuvimos Que parar Está bien Se puede soñar Al menos Con que va a haber El mismo flujo De dinero Que había El año pasado O eso Ya es historia Pasada No, no Ojalá Ojalá ocurra Este... Y todos Somos optimistas Este... Si la economía Del país Se comienza A mover Si se reactivan Todas las actividades Que están Este... Digamos Moviéndose A media máquina Y el país Vuelve otra vez A moverse A un ritmo Normal Y toda la economía Se va a movilizar En ese sentido Así que todos Estamos apostando A que eso ocurra Bien Este... No sabemos Si va a tardar Un mes Dos meses Tres meses O seis meses Pero en algún momento Eso va a ocurrir Vamos a hacer un corte Y lo que le propongo Es hablar de un tema A mí me parece Sumamente importante Lo que va a decir El ingeniero Ross En el próximo bloque Porque yo ya lo sé Yo ya sé Que es lo que él va a decir Y les puedo asegurar Que es... Va a dar mucho que hablar Pero mucho que hablar Así que aguanten Tres minutos Y enseguida volvemos ¡Gracias!